S Churchill nanana nanananana 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 había una vez en un pequeño pueblo había un grillo llamado pepito grillo. ¿Qué hay dentro de la casa? A nuestro querido Gepetto, que te va dando un toque al muñeco. Oh, esto es genial. Lo llamaré Pinocho, ya que te has hecho con madera de pino. Es mi sueño hacer realidad. Hola, Chester. Oh, Chester. Ah, Chester, me voy al baño. Me encanta esto. Incluso con el libro oficial de Bambinis. ¿Qué es esto? ¿El presidente de Estados Unidos en América conoce a Pulgarcito? También recuerdo algo de esto. Qué broma tan comédica. Bueno, ojalá fue un niño de verdad. De repente, vieron unas luces. Era helada. ¡Ting! ¡Bien! Pondré vida ahora mismo. Pero un momento. ¿Tendré que decir algo? Yo sé, baile de dioresa. Pues vale, es la hora. ¿Dónde estamos? ¡Hola, papá Gepetto! ¡Pinocho! ¡Estás vivo! Y habrá como un niño de verdad. Vengan con nosotros. Esta hay que celebrarlo. ¡Ajaja! Celebra ahora mismo. Me encanta eso. ¡Hola! ¿Quién sois? Pepetto Grillo. A sus órdenes y a su servicio. Divertete en el primer día de clase. ¡Ah! ¡Gracias, Gepetto! ¡Tú eres lo único aquí! ¡Ah! Solo soy un niño original, pero soy de manera. ¿Creen que a todos les encantará? ¡Sí! Pues toma tu libro y toma tu manzana. ¡Para profesora! ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes por eso. Voy para allá. ¡Ah! ¡El pueblo! Un lugar original para todos. ¡Ah! ¡Qué ¿Quién eres tú? Soy Bernardo Juan y Joga León. ¡Bueno! Si quieres algo, estás invitado a algo. ¿Quién quiere invitar a un show? ¿A uno de los mejores shows de la historia? ¡Bien! ¡Eres tú! ¿Vas a ser invitado, Leonor? ¡Ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! Y lo recuerdo. Estas noticias dicen que hay un Oggi disfrutando de una cerveza Cronenburg. ¡Ah! Pues Cronenburg City no. Aquí se encuentra en Francia, pero no se preocupe por algo. ¡Bienvenidos al show de Stromboli! Donde la mayoría de la gente se encuentra por algo. Dime Pinocho, ¿me puede contar algún chiste o algo? ¡Sí! ¿Sabes qué pasa a un viejo en la carretera? ¡Que se parece mucho a un noruego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta eso! ¡Bien! Una pregunta. ¿Cuál es la capital... no sé, de Mestre? ¡Venecia! ¡La ciudad del amor! ¡Ogal de uno de los canales! ¡Bien, Pinocho! ¡Toma dinero! ¡Lleve cero a Chepeto! ¡Cero que es buen canal! ¡Mucho dinero! ¡Ah! ¡He vuelto ahora mismo! ¡Oh, no! ¡No he ido a la escuela! ¿Tendré que decir la mentira? ¡Hola, Pinocho! ¿Qué tal tu día de escuela? ¡Bueno! ¡Ah! ¡Pronto estaremos en Strombolilandia! ¡Ve, ir a Strombolilandia! ¡Ja, ja, ja! ¡Una ciudad ubicada allí! ¡Oh! ¿Qué has hecho, Pinocho? ¡Has mentido! ¿Por qué has hecho eso, eh? ¿Por qué has mentido eso, eh? ¡Ya verás cuando veas todo eso en las noticias! ¡Oh, no! ¡Genial! ¡Me he fugado! ¡Ahora tengo que vivir otra aventura! ¡Con él! ¡Oh! ¡Así que tú eres Pinocho, eh! ¿Qué? ¿Quién es eso? ¡Soy el Andrade Juan! ¡Si tienes algo de allí, tendrás que conocerlo! ¡He conocido un lugar! ¡Y además tengo un visitante especial para ti! ¿Cuál es? ¡Soy el cochero! ¡El cochero! ¡Eso es! ¡Invitaremos ahora mismo a trabajar como burro en la Isla de los Juegos! ¡No quiero! ¡Lo siento! ¡Ya es tarde! ¿Sabes? ¡Veo el mal! ¡Pues me he fugado! ¡Espero que disfruta de un tribunal! ¡Ah! ¡Tendré que saltar el mal y volver hacia la costa de la aldea! ¡Bye, bye, Isla de los Juegos! ¡Genial! ¡Estoy perdido un momento! ¿Qué va a pasar ahora? ¿Una nota? ¡Oh! ¡Un momento! ¡Veo esa nota! ¿Qué nota será? ¡Oh! ¡No! ¡Es terrible! ¡Es una nota de tu padre! ¡Gepetto! ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Portorolotitiris! ¡Oh! ¡No! ¡Si he trovado por una ballena! ¡Ah! ¡Ya va a los monstruos! ¡Un momento! ¡Un robando, bailando, bailando, bailando y oreza! ¡Qué tipo de roba está haciendo eso! ¡Nos vamos al mal! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Es un lugar grande y azul! ¡Bueno! ¡Aquí hay mucha agua! ¡Tendré que saltar! ¡Bueno! ¡Como soy de madera, floto! ¡Así que tengo que usar algo! ¡Mis especialidades! ¡Hala! ¡Míralo! ¡Dentro del mar! ¡Dentro del mar! ¡Lulululu! ¡Oh! ¡Bien! ¡Me encanta ese lugar! ¡Un momento! ¡Si tenemos algo, ¿qué pasa? ¡Uuuh! ¡Oh! ¡No! ¡La ballena más grande de todos los océanos! ¡Monstruooo! ¡Gum! ¡Oh! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Gepetto! ¡Chestel! ¡Chestel! ¡Oh! ¡Chestel! ¡No te preocupes! ¡Tengo que seguir aquí! ¿Cómo hacerlo? ¡Tengo que hacer una fogata! ¡Ya está la fogata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya verás con la ballena y todo eso le encantará! ¡Oh! 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 ¡Ya llega! ¡Tenemos que usar la balsa! ¡Vamos allá! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Tenemos que salvarnos! ¡La llena es a punto de destruirnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Achú! ¡Eso! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! ¡La coleta no! ¡Oh, no! ¡El cátero va a ir de dioresa! ¡Achú! 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 ¡Toros se cayeron al mal! ¡Oh! ¡No sé nadar, Pinocho! ¡Sálvalo tú! ¡Nunca! ¡Voy a sacrificarle! ¡No! ¡Pinocho! ¡No lo hagas! ¡Lo siento! ¡Llégalo tarde! ¡Oh! ¡No! ¡Pinocho! ¡Oh! ¡Estoy salvado! ¡Por fin estoy salvado! ¡Pinocho! 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 ¡Oh! ¡Pinocho! ¡Era tan joven! ¡Era tan joven! ¡Y ha sacrificado mi vida para salvarme! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué lo ha sacrificado? ¡Volvamos a casa! ¡Era uno de los mejores hijos cuando era todo! ¡Y ahora está muerto! ¡Había sacrificado mi vida! ¡Para salvarme! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer ahora mismo? ¡Bueno, Pinocho! ¡Has contado todo! ¡Así que tenemos nuestra supervivencia! ¡Estás vivo y eres un niño de carne y hueso! ¡Oh! ¿Por qué lloras, Repeto? ¡Porque estás muerto! ¡Pinocho! ¡No! ¡No estoy! ¡Sí que estás! ¡Ahora! ¡R y Pepinocho! ¡No! ¡No estoy! ¡Estoy vivo! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Por todo lo santo! ¡Estás vivo! ¡Ja ja ja ja! ¡Victoria! ¡Ja ja! ¡Y ganado! ¡Ja ja! ¡A esto hay que celebrarlo ahora mismo! ¡La celebración nunca llega ahora mismo! ¡Bien hecho, chicos! ¡Adiós! ¡Y ahora! ¡Este es el final! ¡Na na 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 na!